Hoy sentado me puse a pensar que no quería olvidar Una historia de revelación que nació de la verdad Viendo más allá de una simple democracia y obligado a vivir en una misma nación Me doy cuenta que todo puede cambiar si disfrutamos de esta canción No importa si eres un esquina, narco, rude boy Solo queremos que bailes esta canción No importa si eres un esquina, narco, rude boy Somos la clase obrera y bailamos esta canción Orgullosos estamos de los rude boys que trabajan en los guetos Orgullosos estamos de los instintes imprimidos en las celdas Orgullosos estamos de los cruce anarcos que siguen buscando un mundo mejor Orgullosos de toda clase obrera que no se deja pisotear Orgullosos de toda clase obrera que no se deja pisotear Respetamos su ideología, respetamos su forma de pensar Respetamos su forma de actuar No importa si eres muggles, ching, narco, rude boy Solo queremos que bailes esta canción No importa si eres bugre, si me abran, no dude hoy Somos la clase obrera y bailamos esta canción Gracias por ver el video